¡Aplausos! La eje post-futuro promueve el conocimiento en los estudiantes de los últimos años del secundario respecto a las posibilidades de formación que ofrecen las instituciones de educación superior y brinda información y herramientas diversas para despertar en ellos el interés por los estudios superiores. A las autoridades que nos visitan de Salta, al rector de la Universidad de Salta, al representante de la Universidad Católica. Todos los que quieren seguir una carrera terciaria y universitaria y hay que aprovecharla. No hay mejor cosa que poder estudiar, ¿no es cierto?, en el lugar en donde uno ha vivido toda la vida. Bueno, acá vamos a poder en esta Expo Futuro, felicito a los organizadores, que nos van a poder dar esa posibilidad de que cada uno de los padres, de los alumnos, conozcan qué pueden estudiar, no solamente de que lo harán, sino hay que ver que hay lugares cercanos que también podemos trasladarnos y podemos seguir una carrera. Si a esto le sumamos, ¿no es cierto?, lo que ha hecho nuestro gobernador del boleto gratuito, la verdad que quienes no estudian muchas veces tendrían que poner más fuerza y más voluntad para hacerlo. No hay que dejar de perder esas oportunidades. En los talleres también van a tener la oportunidad de ver cuál es su vocación, de ver, de los van a ayudar a ver, a encontrar cuál es el proyecto de vida que cada uno tiene y que es tan necesario en la vida. Yo por eso los felicito a todos los organizadores, le agradezco mucho a las autoridades del Ministerio de Educación que están acá presentes, a los rectores y a los representantes de las universidades de Salta y la Católica, a los institutos terciarios. Por eso, nosotros necesitamos aún más carreras, por supuesto. Siempre falta algo más. Pero si nos podemos a ver de dónde partimos y a dónde hemos llegado estos últimos años, creo que es mucho el camino que hemos recorrido y la verdad que ha sido un camino fructífero. Por eso yo le pido a todos los estudiantes que aprovechemos estas oportunidades. La vida es esfuerzo, la vida es sacrificio y estudiar es un esfuerzo y un sacrificio. Pero eso es lo que debemos hacer para mejorar cada vez nuestra calidad de vida de cada uno y también para tener una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad que nos brinda mejores oportunidades, una sociedad donde podamos vivir más a gusto. Porque todo lo que uno aprende y todo lo que uno sabe también tiene que compartirlo. Y en la medida que cada uno crezca, vamos a ayudar a que esa sociedad crezca más. Muchísimas gracias a todos.